Sigue sus sueños Nos encontramos en el segmento Pareja de 3 y en esta ocasión nos encontramos con el licenciado en psicología Puro Blanco y quien ha estado en entrenamiento de terapia familiar y en otros también entrenamientos ya en Estados Unidos, especialmente en Nueva York y hoy nos va a hablar sobre los comportamientos de la pareja en todo lo que es la familia. Bienvenido licenciado a esta sección y por supuesto a Siguiendo Sus Sueñas. Me alegra mucho estar con ustedes aquí y participar en la televisión porque es un medio en que podemos llegar para orientar mucho a la sociedad. Así que adelante, vamos a ver cómo... Qué bueno. Nosotros creemos y estamos seguros de sí, por eso este segmento existe en este programa, que la familia es importante, pero la familia sin una integración de pareja no es nada. Por eso nosotros quisimos hablar en el día de hoy acerca de lo que son los tipos de personalidad que existen y cómo ellos influyen a la hora de ser parejas. Existen básicamente dos... Podríamos recibir dos tipos de personalidad. Hablamos de la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. Normalmente las personalidades tipo A son personas muy lanzadas, muy abiertas, muy extrovertidas, comparten mucho. Las personas de tipo B son un poquito más reservadas, más tranquilas, más lentas y tienen que ver mucho con los temperamentos, que lo dividimos en seis. Los temperamentos vienen desde siglos antes de la era cristiana con Hipócrates. Ellos hablaban del temperamento flemático, que es la persona calmada, la persona que tiene un ritmo despacio, ellos se toman su tiempo, la vida no los atosiga. Está el sanguíneo, el sanguíneo es vital, yo soy un sanguíneo. Los sanguíneos podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, hacemos una cosa aquí, otra allá. Tenemos el peligro de no descansar. Están los coléricos, los coléricos saltan, nosotros llamamos, actúan como leche hervida. Ellos saltan a la primera y fácilmente te irrumpen. Imagínense una relación de pareja donde hay dos coléricos, es imposible vivir dos coléricos. Eso es importante, ya ahí está hablando de dos personalidades que no son buenas de unión. Porque si son dos coléricos, los dos se van a morir. Y por eso quizás... Ahí queríamos caer cómo uno puede lidiar en la pareja con dos tipos de temperamento, porque no pueden ser iguales. La persona tiene que primero reconocer, como ustedes hablaban al principio del programa, ese ponerse en la vida, yo soy así, detiene mucho el crecimiento personal, porque usted se cierra el cambio, y cuando un ser humano se cierra el cambio, es muy difícil que pueda convivir con nosotros. Mencionamos tres, mencionamos, el primero fue... Está el flemático, el sanguíneo, el colérico, ¿y cuál es más? Está el nervioso. El nervioso. Rápido, tiene respuestas rápidas, se preocupa mucho. Está el vilioso. El vilioso son esos que ustedes oyen que están como rezando, en esta bendita casa siempre lo que dan es albóndiga después de la comida, y entonces la comida que está tan tarde. Siempre están como... El colérico está cerrado, el vilioso siempre está como... Y no te dicen, y tú le dices, ¿qué? Pero dime, pero dime. Pero dime, yo no tengo que decirte nada. Y está el melancólico. El melancólico es muy poético, vive la vida como analizando mucho la vida, filosofando la vida. Entonces cuando se encuentra con un sanguíneo que le dice, ¿qué es lo que esto tanto analiza? Vamos al asunto. Vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Hay que buscar dinero. Pero yo creo que una de las cosas bellas que tienen los temperamentos, yo lo llamo la riqueza de la variedad, lo bello de la vida es que cada quien como es, aporta la convivencia, aporta la vida de pareja, con su carácter, porque por ejemplo, si en una familia está todo el mundo muy agitado, y aparece una personalidad tranquila, flemática, se da a los demás, lo tranquiliza. Claro. Pero un sanguíneo toma las iniciativas, o sea que... Claro, que todos son necesarios. Dios hizo en el mundo lo que yo llamo la riqueza de la variedad. Porque si todos fuéramos iguales y tranquilos, los coléricos sirven para el mando. Los coléricos toman mucho el mando. Eso como que se me parece a mí. Sí, eso toman el mando, sí. Pero es interesante. Claro, claro. Y habrá, usted dijo ahorita que dos coléricos son muy difíciles juntos, pero ¿pudiera una pareja de dos coléricos salvarse? Sí. ¿Llegar a tener una buena relación? Sí, porque sería también con los flemáticos. Dos flemáticos, imagínense ustedes. Tú hiciste comida hoy. No, tú. No, yo voy a hacer algo ahorita, pero voy a dormir así a ti, no te preocupes, vamos al supermercado porque aquí no hay nada. Pero no se preocupa. ¿Saliste a buscar trabajo? No, hombre, mañana. No, no se preocupan. El flemático es más bien pausado, tranquilo. Pero no importa, pueden vivir dos tipos iguales de temperamento. La idea es que uno aprenda a convivir con el otro. Claro que sí, y de hecho se pueden complementar. Si son dos temperamentos iguales, el comprenderse el uno al otro, y si son diferentes, igualmente, y se da en muchos casos de la vida cotidiana. Pero, licenciado, ¿en qué momento es que la fe llega en lo que son los temperamentos a nivel de la familia? ¿La fe en qué momento se da? ¿Puede ayudar a que estos temperamentos en la pareja pueda salvarlo? Se ha comprobado desde el punto de vista psicológico que cuando una pareja cultiva la espiritualidad es una pareja menos violenta, es una pareja que puede manejar mejor los conflictos porque tiene, yo le llamo la fe como el combustible espiritual. Cuando la gente tiene en la relación de pareja ese combustible espiritual de la fe tiene la energía suficiente como para impulsarse como tocabas al principio del programa con esa fuerza del espíritu a aprender a convivir porque la fe le va a dar a la pareja el amor ágape que es el amor de la donación que es el amor del darse incondicionalmente que es el amor de la comprensión que ahí vienen ya todos los valores que toca Pablo a los corintios desde la benignidad del amor la paciencia la paciencia que tiene el amor el perdón el saber pedir disculpas cuando una persona yo lo llamo alimado su yo interior su yo interno puede respetar incluso el ritmo interno del otro el amor verdadero en la relación de pareja lima el corazón y hace que la gente tenga sanidad interior si no hay sanidad interior en una relación te voy a regalar lo que llevo dentro porque siempre le digo en los trabajos que hago con la pastoral de parejas que uno le da al otro lo que uno lleva dentro y por eso es que la gente herida se convierte en hiriente la gente sanada se convierte en sanadora si la pareja se ha logrado sanar cada uno sanar entonces puede convivir de una manera mucho más adecuada y puede guiar mejor toda la dinámica de la familia ay que lindo Vivian yo quiero a Don Puro aquí fijo en este segmento pareja de tres usted sabe que este segmento se llama pareja de tres precisamente porque entendemos que Jesús debe de estar en el centro de la pareja y yo quiero hacerle una pregunta aunque producción me mate porque no está aquí en la palabra dice que nosotros debemos perdonar 70 veces 7 que eso quiere decir infinito y en Corintios nos habla de que el amor todo lo perdona todo lo da realmente una pareja una mujer o un hombre debe perdonar indefinidamente a su pareja yo creo que hay que hay que enseñar a la gente al perdón el perdón se aprende en familia por eso yo digo que la familia es la escuela del perdón y que no permita nunca que en su familia se guarde rencor es una frase que yo trabajo mucho con los grupos la familia es la escuela del perdón el perdón lo aprendemos en familia porque vivir en familia vivir en pareja supone pequeños roces siempre porque nosotros caminamos cada uno con nuestras imperfecciones con nuestras limitaciones con nuestras sombras yo creo que cuando una persona es perdonada recibe el perdón de la otra persona la persona empieza a a limarse a sanarse mucho más rápido en la vida cada día es una oportunidad para uno trabajar el perdón cada día cada día porque mientras estemos en este cuerpo mortal yo le digo a la gente necesitamos toda la misericordia el perdón va unido a la misericordia a la compasión al entender al otro a la ternura a la delicadeza es fundamental el perdón dentro de la vida familiar tengo que decirle diácono porque se pasó en la presentación pero usted diácono y yo quiero hacerle una pregunta esos tipos de temperamento del que hablábamos inicialmente que influyen en que una relación sea buena mala y por supuesto también influye el tú no tener a Jesús en tu vida pero ese tipo de temperamentos pueden cambiarse o sea yo puedo ser una persona colérica y luego ser eh flemática o convertirme quizás en una melancólica puedo cambiar nosotros traemos de fábrica yo le llamo de fábrica o una la constitución porque el temperamento es es constitucional pero viene yo lo comparo el temperamento sería el caballo el carácter sería el jinete y entre el temperamento y el carácter da igual a la personalidad ¿qué hace el temperamento? todos traemos algo algo caracterológico de 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 en nuestra constitución corporal proviene proviene el carácter que lo enseña la familia la escuela y la iglesia el carácter es la parte aprendida es la parte del dominio propio es la parte que te ayuda a modelar ese caballo que a veces es impetuoso entonces el carácter de uno por eso el carácter significa eso que imprime un sello los sacramentos imprimen carácter entonces cuando una persona puede tener un temperamento colérico si trabaja ese carácter puede guiar por eso ningún ser humano puede decir como decían ustedes yo soy así y permanecer toda la vida sin dirección lo bello es que uno se conozca como uno es tome las riendas de la vida como tomaban los aurigas el caballo en el coliseo y entonces yo dirijo mi vida dirijo mis impulsos o impulso mi pasividad licenciado conocemos de muchos casos de matrimonios que no están muy bien o sea matrimonio a punto de separarse situaciones difíciles que propone usted como psicólogo para que esa familia vive en armonía y que realmente el centro de esa familia sea Jesús para que también pueda lidiar con todo ese tipo de personalidad y puedan comprenderse el uno con el otro primero que si están en momentos de dificultad yo le digo a las personas que en tiempos de dificultad Ignacio de Loyola en su espiritualidad decía que en tiempos de dificultad nosotros no debemos hacer mudanza decía en ese español antiguo cuando una pareja está pasando por momentos difíciles no debe tomar decisiones debe aquietarse y una vez que se aquiete consultar esa situación con personas idóneas siempre que estemos en dificultad debemos consultar con personas idóneas un error muy grave que puede hacer una pareja es consultar personas que lo pueden impulsar a hacer decisiones rápidas cuando una pareja o una relación está pasando por tiempos de tormenta en tiempos de tormenta no se debe lanzar al mar entonces ese sería un paso segundo las rodillas se ha hablado mucho del poder de las rodillas que es en un símbolo de la oración cuando una pareja está atravesando momentos de dificultad debe poner esa dificultad en manos de Dios y pedir iluminación para no para no festinar una vida que después puede 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 lamentarse el haber tomado una decisión a los locos los seres humanos no podemos no podemos tomar decisiones rápidas y sin pensar y cuántas veces he visto yo por ejemplo en a mi alrededor de amigas compañeras y compañeros que que toman una decisión en un momento de arrebato en un momento de problema y luego se están lamentando no debí dejar mi matrimonio no debí dejar mi esposa he tenido la suerte hace poco de hablar con un amigo que vive fuera que se unió nuevamente a su esposa y él no quiere ni siquiera hablar de ese tiempo que estuvo sin ella porque en un momento de arrebato tanto ella como él quizás tomaron ese y Dios le dio una segunda oportunidad muchísimas gracias licenciado muchísimas gracias diácono a ustedes por haber estado con nosotros pero usted no se libra de nosotros porque definitivamente este segmento tiene que ser visitado por usted nuevamente gracias y esto es una forma más de decirles a ustedes que ese yo soy y punto no va ni siquiera en un matrimonio nosotros no podemos ser yo soy y se acabó porque en una pareja somos dos en una pareja hay dos y los dos tienen un temperamento una forma de ser una personalidad los dos no podemos ser caballo ni siquiera jinete los dos tampoco sigue consiguiendo sus huellas que vamos a tener otra cosa interesantísima regreso de estos comerciantes y al amor que te lleve